Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sin Código Postal Y bienvenidos a Eslovenia Eslovenia es un país muy parecido a España En nivel de vida, en nivel económico Entonces, pues bueno, para el bolsillo, bien Luego, por otra parte, es todo súper verde Todo son montañas, árboles El río Soca es para caerse de espaldas de Chulo Y entonces, nada, ya habíamos venido una vez Pero volvemos porque nos encantó Además, como ya hemos venido, os podemos decir que para andar con el coche Para conducir por sus autovías, es necesaria una viñeta No puedes entrar con el coche sin ella Y además, si vienes en camper o autocaravana Este lugar es un poco busca y captura de las pernoctas Que no sean dentro de camping Entonces hay que tener un poco de cuidado Porque en este país es lo malo que tiene Que tienes que mirar dónde dormir Está prohibido hacer pernocta por libre A las camper y autocaravanas Y en cuanto a la viñeta, pues se puede comprar de una semana De un mes o de un año, algo así Así que dependiendo de cuánto tiempo vayáis a estar aquí Os convendrá una u otra Y ahora estamos realizando la ruta que se llama Ruta de la Paz Que estamos... Es por el Valle Soca, también conocido como Valle Isonzo Y aquí tuvieron lugar algunas de las principales batallas De la Primera Guerra Mundial Aquí lucharon el Imperio Austro-Húngaro contra el Imperio Italiano Y en este valle murieron más de 300.000 personas Por lo tanto, hoy en día aquí se pueden encontrar Mogollón de trincheras, búnkers y memoriales En honor a los caídos en la guerra Así que vamos a realizar una rutita Que recorre varios de estos lugares Y al final vamos a ver una cascada muy chula ¡Gracias! 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 En estas trincheras cerca de Comariz Tuvo lugar una de las batallas más sangrientas De toda la Primera Guerra Mundial La batalla de Caporetto Aquí murieron en solo 7 días Más de 120.000 personas Que eso es mucha, mucha gente ¡Gracias! 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 Esto que tenemos a nuestras espaldas Es el puente de Napoleón El nombre se debe a que Napoleón pasó por aquí El puente por el que pasó Napoleón Lo tiraron en la Primera Guerra Mundial Y ahora el que hay es este Justo aquí, debajo del río Osoca ¡Hola chicos! Ya hemos llegado de la ruta Muy interesante Está bastante guay Lo de las trincheras La cascada ya habéis visto Impresionante Y ahora ya son las 3 Tenemos hambre Así que toca comer Pasta fresca Tallarines frescos Que en Italia prácticamente Pasta fresca no comimos Así que tocó pasar a Eslovenia Para comerla por fin Pero bueno, es pasta fresca comprada En Italia En un súper, pero bueno Y por cierto, ayer se nos rompieron Las luces que tenemos encima de la cama Justo grabamos el Bantur Os las enseñamos Y por la noche hicieron ¡Papapapa! Empezó aquello Al haber quemado Y al final se fundieron todas En fin Cosas que pasan en la vida de la furgoneta ¡Vamos a comer chicos! ¡Hola chicos! Pues ya hemos comido Ya hemos hecho la ruta de por la mañana Y ahora nuestro principal objetivo Es encontrar agua Porque nos hemos quedado con cero agua Siempre andamos con la misma Pero bueno No podemos fregar No le podemos dar agua al perro Entonces lo primordial Es encontrar agua para esas cosas Y para beber Y para beber que tampoco tenemos Y para beber que tampoco tenemos Una fuente de agua potable Y nos vamos a ver Las gargantas Del Tolvín Pero nada Primero eso Buscar agua Ahora vamos a ver Si hay un grifo Porque uno de los primeros sitios Que buscamos cuando queremos agua Es en las gasolineras A ver si tenemos suerte Pues no hemos tenido suerte chicos En la gasolinera No había grifo de agua Así que seguimos buscando Mientras vamos a la garganta Pues a un lado de la carretera Hemos encontrado este caño A ver si tiene agua Además tiene grifo ¡Bingo! Aunque en Pazpa Para conectar la manguera Va de lujo Para rellenar el depósito Tenemos la manguera de 10 metros Casi nos llega a cualquier sitio Tenemos el acople este Entonces más o menos A los grifos Nos suele venir acoplando ¿Bien? Siempre nos pedís consejos Para viajar con perro Pues el primer consejo Que os damos Cuando vayáis para el extranjero Es que le deis las pastillas Para parásitos exteriores Nosotros Ahondándosela A quienes lo ven Hay muchísimas garrapatas Y solo en el día de hoy Sin exageraros Habremos quitado 6 correteando Y 2 ya Colocadas Incluso con la pastilla Siempre Traer esas pastillas Porque son muy necesarias Nosotros Que es un viaje Para 8 meses Hemos cogido Para que siempre Este cubierto Y también hay que tener cuidado Porque en este caso Pueden producir enfermedades A las personas Entonces pues siempre Hay que mirar Que no quede ninguna Por la furgoneta Porque es un espacio Muy pequeño Donde convivimos Los tres Así que mientras Que se llena el depósito Y siempre que tenemos Un huequecito Lo hacemos una revisión Completa Para que no tenga ninguna El tanque Ya lo tenemos lleno La manguera está guardada Y nos vamos a las gargantas Ya estamos en las gargantas De Tolmín Y son una pasada De verdad que hay que venir Hasta aquí Para creerse Que el azul del lago No es Photoshop Será por la piedra caliza Blanca del fondo Que se pone este color al agua Es una pasada Para entrar en las gargantas Del Tolmín Hay que pagar una entrada De 5 euros Pero nosotros Hemos ido a mirar Una cueva Que seguramente Hagamos espiología mañana Y nos adentremos en ella Hemos aparcado el azul Y hemos visto Unas escaleras de madera Las hemos bajado Y nos hemos situado aquí A Cuzco Las pasarelas de madera No le van mucho Y si son de estas Que se puede ver Un poco hacia abajo Las pasa Ya os enseñaremos Algún vídeo Pero no es que nos ha costado Que os pase algún puente No, I just wanna say Hello And do whatever I like Do whatever I like It doesn't matter If they say no Because I don't control my five It's put up a fall Let's make a hit And run Do it for fun Can't hold on And the soldiers Say hello Yeah, we'll be going all night We'll be going all night Pues esta es la cueva Que decía Rocío hace un momentito En el vídeo Y ahora Vamos a explorarla un poco Para ver si mañana Podemos entrar Y explorarla por completo O sea, vamos a asomarnos Para ver si tiene Un paso fácil Y es que Slovenia Tiene miles y miles de cuevas Es uno de los lugares Del mundo Onde más cuevas hay De hecho hay dos Muy famosas Posiblemente veamos Una de ellas En este viaje Así que ya lo enseñaremos De momento vamos a mirar Esta cueva Pues hasta aquí nuestra aventura Porque tiene un candado Y no podemos pasar Así que Esta cueva No la recorreremos Ay, hay arañas Me dan miedo las arañas Para que no nos sepa Aquí quien mata las arañas En la pareja Es Rocío No yo Y Rocío Digo No la nota O sea En las cuevas Al principio Siempre hay Arañas Algunas más grandes Que otras Arañas Pues hoy hemos dormido Aquí en plena naturaleza Muy solitos Hemos dormido muy bien Y ahora vamos a hacer Una rutita Hasta una iglesia Está situada dentro Del parque natural De Trablioski Y es un poco Memorial A los caídos En la primera guerra mundial En esta zona Entonces vamos a subir Estas escaleras Después de subir una cuesta Que ojito con la cuesta Y vemos lo que hay dentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la entrada de un búnker de la Primera Guerra Mundial Y sabíamos que en la zona Donde habíamos aparcado Y donde estaba la iglesia Había uno Pero como no lo encontrábamos Tiramos de imágenes satelitales Es decir De drone Y aquí está la puerta Nos vamos a poner los frontales Y con mucho cuidado Vamos a ver si exploramos un poco el búnker Y aquí está la puerta Es el segundo tercer búnker en el que entramos Y la verdad que es que estar dentro Es como que te respiga la piel Salir como que te tranquiliza Esta luz, el verde, la vida Ahí adentro Vamos, no tuvieron que pasarlo bien Y es que no sé Yo entro y como que lo noto Pues ya llevamos dos días en Eslovenia Y hoy hemos tirado la casa por la ventana Y hemos comprado platos típicos de aquí Normalmente cuando viajamos Siempre comemos en la furgo Y cosas que hacemos nosotros Pero siempre tenemos que conocer la cultura de los sitios También por el estómago Entonces hoy tenemos aquí un burek Que está hecho como de una pasta de hojaldre Y este es vegano Y dentro tiene manzana Pero normalmente son de carne, de queso Con espinacas y demás Y se ve mucho por los Balcanes y por Turquía Así que nos vamos a cansar de verlo Es muy baratito Y vamos, esto con una ensalada ya es comida Este si lo pronunciamos bien Porque la verdad que la pronunciación de este idioma Es un poco complicado Crema Slacica Este ya lo habíamos probado La otra vez que me hemos venido Un mes también por Europa Corto Y este sí que lo habíamos probado Y es así como una crema de vainilla Nata Y por encima hojaldre Esto sí que a lo mejor es más parecido A un pastel de los daños Y este pastel es el Potica Que es el que más ganas tengo de probar Tiene por dentro almendra Y la verdad Este les ha quedado un poquito tostado No nos vamos a engañar Pero este tiene una pinta Es el que más ganas tengo de probar De primero hemos comido una ensalada Porque como ya nos vamos a poner Pero bien las botas con esto Ya os diremos si repetimos o no Si lo volvéis a ver Está muy rico Sabe manzana Sabe canela No canela no Y esto está entre Hojaldre, croissant No sé Continuando en nuestra ruta Por los lugares donde ocurrieron la Primera Guerra Mundial Vamos a visitar ahora una fortaleza Que el camino que lleva hasta él Es muy chulo Nos hemos encontrado con un túnel excavado Un túnel búnker Así que vamos a pasar por ahí Rocío, superviviente en la jungla Estamos dentro del Fuerte Hermann Fue duramente bombardeado durante la Primera Guerra Mundial Marte 3.000 proyectiles se tiraron sobre este fuerte Está claramente en un poco semi-ruinas Y si hay muchos agujeros y restos de disparos y de metralla Y es muy chulo visitarlo Está a 10 minutos andando de la carretera En la misma carretera hay otro fuerte Ese fuerte sí que está intacto Y cuesta 3€ la visita Pero este es totalmente gratuito Y merece mucho la subida Tanto por el paisaje como por el fuerte Be free Be free With me Be free Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliché We're on the run This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life With the lights I'll die with my own doubts Be free With me Pues comenzamos este vídeo Acidentado Acabamos de darnos cuenta Que hemos pinchado una rueda Adiós 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 Adiós